Hoy te presento Esta hermosa chica salvadoreña Es todo un artista Y en cada evento que ella se presenta Logra captar miradas de todo el público Así es Chris Morales Es un artista que tiene mucha pasión por la música Y su instrumento favorito ha sido Y es el saxofón Tiene 16 años de ejecutar Este bonito instrumento Y lleva varios años como solista profesional Viviendo de la música No solo en su país El Salvador También fuera de sus fronteras Llevando un bonito show A los diferentes eventos que va Ya que esta hermosa salvadoreña Menciona que ella está disponible Para cualquier evento Y que tu fiesta sea súper especial Con la mejor música instrumental de saxofón Chris se siente muy orgullosa de su país Y hace mención de que así se puede vivir De la música Solo es tener fe en lo que haces Y ser perseverante Porque algún día lo vas a lograr ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!